Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y miren con quién estamos, con Alejandro Castillo Bien, bien, bien Contento de que por fin conozco a Damián Por fin se te hizo tenerme aquí No, pues ya quería porque siempre te veo Entonces quería decir, bueno, a ver si A ver si le viene bien Ay, ya te había dicho desde cuándo, mentiroso Tengo que confesarles, antes de que iniciemos este video Y empecemos a preguntarnos y decirnos de cosas ¿Qué eras mi crush? Bueno, no vamos a decir de cosas Yo te veía y decía, es que me gusta mucho Ay, ya no No, ya Tu decepción ¿Qué? Decepción a las personas No, 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 no Es un hombresote Es un hombresote Yo digo que eres como un chacalote mexicano Eres como un dulce internacional Que todos se quieren comer Y aquí va tu musiquita ¿Te pones cierto? ¿De barrio? Ajá Amo esa música A ver, ¿cómo bailarías? ¿Vas a bailar conmigo? Vamos a bailar Todo lo que te estás perdiendo Vamos a jugar a entrevistarnos Pero de una manera más divertida Más amena Y para ver qué el otro asume Piensa O algún prejuicio que tenga del otro Va a ser como sorpresa Porque uno va a escribir Y el otro va a decirlo de frente Comenzamos con la primera pregunta No es cierto Si llegan a escuchar como Sonidos así como de picos Y todo Perdónenos Hagan de cuenta Que están trabajando unos albañiles Y aquí Justo cuando empezamos ¿Ya estás listo? Sí ¿Nervios? Sí La primera pregunta es ¿Me lo imaginaba más? Él va a escribir su respuesta De cómo me imaginaba más Voy a poner lo que se la antoje Y yo voy a imaginar Lo que va a responder Entonces No lo he imaginado más Me lo imaginaba más Tú dices cuando ya está escrito ¿Por qué? No puedo voltear ¿Qué es lo contrario a...? No sé cómo te puedo decir Porque si no te voy a decir No, no, no ¿Cuál es lo contrario de bonito? Yo creo que tú me imaginabas más ¿Lo muestra ella o no? Más alto ¿Lo muestra ella o no? Ajá, ya muéstralo ¿Sí? Ok Ay, no soy mocho Me gustan las relaciones formales Y ya de uno a uno Yo le estaba ofreciendo Tener una relación de tres No, va a estar loco ¿Cuánto mide el dios de un ojo? El dios de un ojo El cíclope Yo voy a decir Que al ojo de buen juguero El dedo sin uña Y de verdad me viste Y se ve enorme O sea, pero... No sé Es fotogénico Tres, dos, uno Dilo Veintitrés Ah, fui muy poquitera, güey Tiene la mano chiquita Los que tienen mano chiquita Estos son de grande Tras, a ver La siguiente pregunta Que te voy a hacer es ¿Cómo crees que soy en la cama? Espero que sea algo bonito Que algo que me dejen bien Con el chaycal Y todo Yo creo que eres en la cama Como una perra en la cama Muy movido Así que dale Pum, pum, pum Sí, ajá, sí Lo que más te gusta de mí ¿Qué sería? ¿Qué es? La verdad Yo voy a pensar Que Ajá Tienes que dibujarla De tamaño real No voltees a ver La libreta mide como 30 Entonces se alcanza Ay, no sé Me siento muy puerca Diciendo esto No ¿Qué según tú Me gusta de ti? Una, dos, tres Que Que soy buena onda Ay, no Que te veo rico Ah, pues sí Tengo ritmo Sí Yo no sé por qué, amigas Pero tienes candela O sea, siento que Siento que se me moja Toda la pepa Mi pregunta es ¿Crees que yo sería Un buen novio? Sí, no Porque O sea, di algo muy breve Tampoco hagas como la biblia De que Soy la mujer perfecta Porque soy hogareño Y así La verdad, eh Aunque me duela, dilo O sea, aunque Te vayas llorando A Puerto Vallarta De aquí Qué nervias Qué nervias Que sí creo Que Damien sería Un buen novio Yo digo que Para él No sería un buen novio ¿No? ¿Por qué? Porque Yo soy más conservador Y tú eres más open mind Entonces siento que eso Nos haría como así Sí Porque es muy divertido Yo vengo en Yo pensé En un gran familiar Ya sé Yo pensé que iba a decir que no Y yo dije Aunque me duela Dímelo Dímelo todo La siguiente pregunta La vamos a responder los dos Y es ¿Cuál es la posición favorita Del otro? Yo creo que La de él Es esta Ok Espérate, no digas No, pero yo voy a decir la mía ¿Verdad? Y tú vas a mostrarla No, te voy a dar la hoja Y tú vas a notarla Esta posición que tengo aquí Es la favorita de él Ok La voy a arrugar Yo digo que esta es tu posición favorita Porque Sí, o sea Súper sí Nunca falla con los activos Bueno, al menos conmigo Me está dibujando Y todo Se siente en el Titanic Así Rose ¿Y cuál es la posición favorita del otro? Ajá No lo tengo Mira, es que El durazno Y pues El perrito está padre Pero Pero a la hora de grabar Ya es como muy monótono Vista panoránica Sí Vista de aterrizaje Esa nunca falla con los verdaderos activos Vista de aterrizaje Bienvenida O sea, está todo Todo, todo, todo Todo está ahí Entonces pues está padre A ver, pero ¿Cuál es la tuya? Yo no he visto Ah, ¿Qué? Que le gusta matar al gusano No No, te fallo ¿No? A ver, ¿Cuál es? No, no te la voy Ah, ya Escribela Me gusta así en el aire ¿En el aire? Es maravillita ¿Cómo en el aire? Que me cargue Ah, que te cargue ¿Te gusta que te cargue? Sí, por ejemplo, un espejo ¿Cuál tú pensas? Cárgame ¿Qué me pongo? De que salga ¿Ya ves cómo así me carga? ¿Sí alcanzan? ¿No ya? ¿Qué es lo que más resalta del otro? Físicamente Va a escribir su respuesta Y ahorita les digo la mía Mi oportunidad de mostrar Que tengo otros talentos No tengo otro momento Que no se desearle una cara bonita Ajá Ah, yo no Yo estoy pensando Es que tengo dos Siempre me dicen Eres inteligente Así como de Estudiaste ¿Qué? ¿Estudiaste? ¿Fuiste a la escuela? Ajá Así No, todavía no Porque cuando yo Si tengo dos ¿Puedo poner dos? Va, entonces Es tu canal Son tus reglas Ya lo tengo ¿Ahora? ¿Sí? Sí, lo voy a arrancar Va Una Dos Dos, tres Quise Que no se hable De él Su sabrosura Ay, no Eso no Es de ¿Qué? Su sabrosura De que está así Desde que viene Caminadoso Cuando viene caminando Por la calle Ay, creo que no Viene con su pasito Tuntún Con el pasito Tuntún Cuando vas con él Y dice Ay, se me cayó Esto Y se agacha Ay, claro que no Eso es mentira Ya todos vamos a agarrar los ojos así De ¿A quién te lo agarrar los ojos? A todos No, eso es mentira Los labios y su bultote ¿A poco te han dado los labios así? Sí, los tienes cargosos Sí Y fíjate que este no sabe tanto Ya sé Con este no Pero con el de mezclilla Ajá Hay otros que sí Y sí, pues Pues que puedo hacer Así está Y así está No, yo lo sé No, que me agresa Como tú No Que te hagas el candado Pues no Bien, amigas Pues para cerrar este video Vamos con la última pregunta Y es ¿Cuál crees Que es el récord máximo Del otro? Entonces yo voy a poner ya la mía Pero es sin parar ¿Cómo? Es sin parar Sin parar Sí, sí De una sola Yo sí estoy poniendo la verdad No estoy mintiendo O sea, me estoy como que Debe quedar bien Con nadie Ok, estoy escribiendo Lo tuyo, ¿verdad? Sí, lo mío Yo digo que tú Una hora Y cuarto Sin cortes comerciales Mira Sí lo había puesto así Mío Pues estaba todo bien ¿Sabes? Estaba como todo en orden Estaba padre Y me estaba divirtiendo Ahora tú ¿Cuánto crees que yo dure? 45 minutos ¿Sí? Dijo que no lo hicimos juntos No No soy tan Así de Uy, qué extrema La duradera Nada En el tal Babies Con esto terminamos Este video Fue un video muy divertido Te conocimos más Su cosas que no me imaginaba No Nunca Y ya me di cuenta Que si sería un buen video Yo pensé que no Bueno pues Ay, creo que te pegué Mientras voy a convencerlo De que tengamos una relación De tres Abierta A ver si es cierto Ya que me llevo a vallarte Y todo ¿Dónde la gente te puede seguir? En mi Twitter Que es Bueno van a ver aquí abajo Los enlaces Para mi Twitter Mi Instagram Tengo una página de Facebook Solamente como una nota Recuerden que O por si no lo sabían En mis redes sociales Informo sobre VIH PREP Indetectabilidad PREP Y muchas otras cosas Que son referentes A tener Conocimientos Sobre como podemos Estar Mejor informados A la hora De tener Y tomar decisiones Ojalá y la gente Vaya a seguir Todavía a conocer Más de su chamba Y la vida Entonces se suscriban A mi Twitter En todo el canal Que tengo como 800 videos Ahí en los comentarios Por favor No se les olvide Comentar aquí abajito Que pensaron ustedes De nosotros Pongan su respuesta ¿Qué tal les pareció? ¿Qué quieren que hagamos juntos? Porque pronto Es por ir a Vallarta A tus tierras Para que me enseñes Todo lo que sucede allá Que ando en mis redes sociales Arroba Damián Déjese en todo Damián Cervantes Y suscríbanse al canal Piquen en la campanita Para que les llegue El alerta En cuanto yo Hice un nuevo video Y pues ya Les mandamos Un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye